Hola amigos de N-House, soy Fer Rosas, asesora de imagen, el día de hoy vamos a tener un personal shopper aquí en Angelopolis, de hecho nuestra invitada ya nos está esperando, está por allá, ¡Hola Galia! Y ya están llegando, esto, ¿Ponestas nada bien? Bueno, pues ahora nos vamos de compra. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en el video para aplicarnos un poco con el caballero ¿Cómo te fue? No, primero quiero que me cuentes por qué te decidiste a ser un personal shopper, o sea, ¿qué era lo que quería? ¿Por qué? Porque ya tengo una nena de un año dos meses y bueno, pues obviamente después de que la tuve, ya sabes, el cuerpo cambia. También tenía yo 10 kilos de más, entonces pues imagínense. Eso estuvo muy interesante porque bajó 10 kilos. Bueno, 11. 11 kilos. Dijo, ok, pasó un año. Pero tú me metiste la cosquillita porque ya que estábamos allá en la casa me dice, oye, ¿pero no tienes pensado ir con un nutriólogo? En ese momento le dije, ¿sabes qué? Yo no funciono con dietas, o sea, yo mejor así y que con la ropa que yo tengo tú me ayudes a verme menos gordita. Y ya después pensando, platicándolo con mi esposo, me dijo, no, pues ¿sabes qué? Si vas a hacer eso, pues mejor ya lo viene. Entonces ya fue cuando le dije, ¿sabes qué? Sí me voy a poner bien. Pues ya. Estuvo increíble, fue todo un año. Me acuerdo, me mandaba mensajitos en inbox y me ponía, Fer, ya bajé un kilo y medio. Fer, ya bajé tres kilos. Fue nutrióloga, hace ejercicio, súper comprometida. Me acuerdo perfecto el día que me escribió y me dijo, oye, Fer, ¿podemos hacer la asesoría? Estoy súper contenta porque ya llegó el día. El gran día. El gran día. Fue súper nerviosa, tenía yo miedo, porque pues no, ah, porque para eso me tiró toda mi ropa. No, lo que hicimos fue un, limpiamos todo su guardarropa, entonces fuimos una tarde y la verdad es que tenía mucha ropa muy desgastada, cosas que no se ponía y siempre les he dicho que cuando no se lo ponen en tres meses, pues la verdad no te lo ponías. O sea, como para qué tener ahí, este, nada más te hace espacio. Entonces sí, sacamos muchas cosas. ¿Donaste? ¿Qué fueron? ¿Tres bolsas? Tres bolsas. Tres bolsas de las grandes de basura, las negras, las donó. Y bueno, pues sí, efectivamente, ¿con cuánto te dejé? Cuéntame. Con este pantalón, un gemelo de este que es clarito y tres bolsitas. Esta y otras dos igualitas, o sea, también es eso, que me compró todo de lo mismo. Y unos cuantos blusitas pequeñitas, pero pues no, realmente no para salir, eran más para la casa. Pero así he estado, ¿qué? ¿Dos semanas? Sí, más o menos como dos semanas mientras poníamos el día del personal shopper. Me encantó, había muchas, muchas curiosidades que tiene ella, digo, tampoco que quiero agronear, ¿verdad? Pero tenía ropa de hace muchísimo tiempo, mucho, mucho, no sé, Mickey Mouse, que bueno, ya se vuelve a usar otra vez en los t-shirts, pero, este, pero ya estaban bastante viejitas y varias cosas por ahí, no lo voy a decir, ¿cómo creen? Pero así lo dejamos y, bueno, le hice ver y entender que era importante que tenía que tener otro estilo por su vida, por su nena, por su esposo, por todo lo que hace Gaya. Entonces, bueno, hoy nos fuimos de compras, nos pasamos increíble, fueron casi cuatro horas y media. Nos divertimos mucho para que nuestro público lo pueda ver y, este, y vamos viendo, ¿va? Perfecto, perfecto, ¿ok? Bueno, bye, bye. ¡Gracias!